Va señor, va a ser el primero que le regalamos algo de esta colecta, espero que se le quite el frillito jefe. Ya llegó raza, un primer donador, hijo, vas a donar algo, claro, que vas a traernos, suéteres, chamarras, suéteres, que más se va a donar, mira, aquí está la colecta, dona tu suéter hijo, bueno parece que soy el primero. Raza, el día de hoy vamos a juntar suéteres, chamarras, pants para la gente en los albergues, la gente en la calle, aquí nos encontramos en la tienda más curada de Tijuana, I Love TJ, porque el día de hoy aquí nos prestaron las instalaciones, porque viene música en vivo, ahorita lo van a estar viendo en el video, así que no se despeguen en esta noble causa para ayudar a la gente en los albergues y de gente en la calle, puro guachiringas music, guachiringas record, grone y tije hat, Javi, ya mi compa ya trajo suéteres, no viene nomás de gorrón, pensó que nomás venía a escuchar música y le dije, no, traete unos suéteres, loco, ya se lució con los suéteres de mi compa, así que esperen el video completo, compártanlo. Raza, siguen llegando las donaciones, llegó la marca de TJ Hats, embarca MX, muchas gracias señor Javis. De nada, de nada, estamos para servir. El muchacho de la barba. El viejón de la barba pintada. Loco, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y vea tus gorras, tus diseños? Nos pueden encontrar en TJ Hats, escrita T-E-E-J-A-Y-Hats, TJ Hats en Instagram, Facebook y en marca MX, también en Instagram y Facebook. Para que lo sigan, muchas gracias por siempre apoyarnos, loco. Loco, gracias, Diego. Y la que traigo puesto también. ¡No! ¡Qué humilde! Gracias compa Javi. Me muero de frío yo después. Puro TJ Hats. ¿Andas patrocinando el evento, perro? No, diseñador de No Te Juzgo, Guachiringas. Todo, haces tuyo. Esta también, ¿cómo se llama esta? Tomás, que todavía no se llama. Corrón de corazón, próximamente. ¡Ay, chiquitita! Se van a entrar suéteres y chamarras, venimos a hacer una colecta en apoyo a la gente que más lo necesita, esperemos si pueden contar con todos ustedes. No se lo mi compadrone, compa Guachiringas, al 100. Para Carlitos se fue, ¿verdad? Dice, más o menos así. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. Raza, aquí seguimos en Aylox TJ. Llegó el gordo de Chihuahua. ¡Qué pancho, mi huachi! ¿Cómo andas, loco? ¿Ya vas ahora? Bien madreado en la garganta, pero bien. Ah, pero chupi, chupi ese rato. ¿Qué te dices? ¿Un suéter para la raza? Una suéter para la raza que estamos recolectando, de verdad, gente como el huachi se necesita, gente como la que se está sumando. No, no vas a pedir a gorrear, también ayudar. Sí, claro, también, no todos gorrean en esta vida, también hay que ayudar. ¿Pero estamos gorreando a la gente, güey? Sí, no, sí, hay gente que gorrea para buenas acciones, como el huachi, y de verdad, deben de hacerlo. Únanse más este tipo de actividades, eh. Ánimo, gracias, gordo de Tijuana. Ahí los pillé. Y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Y el ruido, porque estamos en vivo en la colecta de suéteres, chamarras, pan, lo que guste la gente. Con la señorita primero, la dama Carla Sepúlveda. ¿Cómo estás, dica? Muy bien. Los invitamos a que se solidaricen con la sociedad, con las personas que ahorita lo necesitan. Y los estamos, eh, volteen pa' allá. Volteen pa' allá, volteen la vallada. Los estamos invitando a que vengan a donar, ya sea un suéter, una chamarra, algo que tengan por ahí, que pues en realidad a veces tenemos cosas que no utilizamos y que alguien más las necesita. Si la gente quiere donar, este video es grabado, obviamente, ya lo hicimos aquí en La Revolución. Si la gente quiere donar, no ocupa vernos a nosotros. Vaya a la calle, llévese unos suéteres y dárselos a la gente en la calle. Junta un puño con tus vecinos, llévalos a los asilos, ¿sí o no, compa Santiago? Así es, primero que nada, gracias, Guachiningas, por esta invitación, por permitirnos formar parte de este gran evento donde estamos invitando a la gente a que se una a este tipo de movimientos que la verdad son con causa noble y pues aquí estamos apoyando, es lo más importante. Y cantó la de No llega el olvido, no la juzgo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque muchas gracias por venir a ver. Muchas gracias, Guachiningas, por la invitación. Bueno, en las redes sociales me encuentran como Carla Sepúlveda, es una página que tenemos ya oficial. Desde me encuentran en Facebook con mi nombre personal, Sepúlveda Carla, volteado nada más. Y Sepúlveda Judith. Y aquí tienen una amiga, si gustan enviarme una solicitud o ahí les invito a que den like a la página para que puedan seguir viendo nuestros videos. El pack que no te manden, ¿sí? Ay, no, el pack no. Las redes sociales lo cojo. Claro que sí, me pueden seguir por YouTube como Santiago Sánchez Oficial, como Facebook por Santiago Sánchez, igual en todas mis redes sociales como Santiago Sánchez Oficial. Muchas gracias a la gente que trajo suéter, uno se lo quitaron, otra gente puso dinero, vamos a comprar alguna comida o algo para la gente de la calle o un suéter barato. Todo esto se va a estar haciendo porque la gente, estamos en la red y está pasando y pone dinero. Yo lo estuve viendo. Entonces, muchas gracias a toda esa raza, gracias a ustedes músicos que nos hacen posible esto, porque si no ustedes no fuera posible. Ya llegó la humildad raza con su suéter, ya llegó la humildad, mira. Grupo de la humildad viene con su suéter. Y ya llegó el grupo de la humildad con su suéter, al 100 apoyando como se debe. ¡Jálense, jálense! ¡Jálense, jálense! ¡Saque las guitarronas, pues! ¡No, hombre, se peinó mi compa Josué! ¿Qué rollo, qué rollo? ¡Jálense, pues! ¿Eres la imagen tú o el güero, güey? El güero. A ver, güero, unas palabras para la raza acá en el YouTube. No, pues déjense venir, déjense venir para acá. Apoyar la causa aquí. ¿En la qué? En la Revolución y Calle Cuarta. Revolución y Calle Cuarta, jálense la raza. Mira, ahí viene un vato, lo voy a tumbar. ¡Gorrearlo! ¡Oye, loco! Andamos haciendo una colecta de suéteres. ¿No quieres donar tu suéter? ¡Simón! ¡Ah, ya! Ya lo gorreé. Ahorita compro otro, pero es el pedo. ¡Ah, perro! Es lo bueno tener billetes, mira. Así de bonito se ve. Loco, te rifaste. ¿Qué nombre es Ernesto? Ernesto, gracias, loco. Gracias, hermano. Que usted bendiga, hijo, y te dé más. ¡Ánimo! ¿Se lo tomamos, loco? Se jaló el viejo, así. Se jaló la cruza. Ahora sí vamos a escuchar a la humildad. ¡Cuánto trigo! Señoras y señores, seguimos aquí en la colecta de suéteres, chamarras, pants. Hasta dinero nos dieron, loco. Gracias por su presencia, mis amigos, de la humildad. Oh, no, gracias a ti, guachi, por invitarnos. Y toda la gente que vino a dejar las chamarritas. ¿Al cien se portaron? Al cien, no, al cien. Un morro pasó y hasta se quitó sus chamarras. No, es para apoyar ahí toda la raza, al cienazo. Loco, ¿cuál es su nombre y que hacen el grupo? ¿El Tubero o qué? Soy Juan de González Martínez, toco requinto. Las que andas mal ahí, ¿eh? No te juzgues de lo que, ¿qué haces tú, hijo? No, pues ahí, segunda voz y el bajo eléctrico, pa. ¿Cómo te hagas? Omar Alexi. Omar Alexi, y acá mi compa Josué Parra. Josué Parra, la orden ahí. Puro mochiteco. Puro mochiteco, saludotes. Las redes sociales, ¿dónde los encuentran la raza para que los contraten? Ahí en Grupo La Humildad en Facebook, Instagram también, Grupo La Humildad y YouTube y todo ahí. Apóyanos ahí. La neta, se la rifan para tocar, son bien humildes, como dice su nombre. Siempre andan apoyando las buenas causas. Contratenlos todos los fines de semana y cobran caro los guatos. Este güey come mucho, pero no cobra caro. En las fiestas sí le va a gorrer comida, no más. Pero no cobran mucho. Ellos son el Grupo La Humildad. A dejar un saquito, poner una chamarrita que no ocupe. Hay gente que lo ocupa más. Y claro que sí, pues. Ahí está, compadrones. Vamos a enviarle música para todos ustedes, pues. Y los invitamos a todos, claro que sí, dice. ¡Vámonos! Ya está llegando la musicada a apoyar con su suéter. Mi compa de la banda Colosio ya van llegando. Aquí la no va a ver. ¡Cómo lo, apoyen! Hay que apoyarnos, ¿no, loco? ¿Cómo no? Siempre apoyando a tus vatos. Gracias, loco. Al cienazo. ¡Arrimos! ¡Gasto! ¡Dale, mi compa! Aquí seguimos, raza. Ya llegó la M, que nos apoyó para compartir y trajo su donación. La agorreamos. Claro, agorreamos, ¿no? ¿Cuál es una ins? Lupis. Lupita. Lupis. ¿Cuál es la Lupe? No, Lupis. ¿Por qué Lupis? ¿Por qué me gusta? Así te dijo tu mamá. Lupis. No, no. Yo te agostizo con Lupis. No, 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 así me gusta, así me gusta. Muchas gracias por traer su donación. Aquí seguimos en La Revolución. ¿Cuáles son las redes sociales de su página de radio? La M98.3. Síganos en nuestra página, denle like. Ya andamos buscando un suéter para regalarle un señor que el Javi encontró. ¿Dónde lo encontraste, Javi, señor? Aquí tenemos auditorios. Tenemos público con frío. Ahí le va, señor. Va a ser el primero que le regalamos algo de esta colecta. Gracias. Espero que se le quite el frillito, jefe. Lúchenlo para alguien. No, a la gente que nos lo dio, a usted también, que no me lo bendiga. El joven, el joven, este fue el... No, 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 aquí el bueno es el... ¿El conecte fue este joven, ah? Hasta que haces algo de provecho, bro, güey. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias, jefe. Dios me lo bendiga igual. Ánimo, eh. Ahí está. Primero regalo, primero que se va. Chicos, como gerencia, muchas gracias a mi compa Guachiringas por la invitación. Para toda la gente que presente, que se encuentre aquí. Los espectadores, si gustan apoyarnos con un suéter por ahí que no usen. Para la gente indigente, este año va a ser mucho frío. Ah, si no tener suéter, también aceptamos el hombre, ¿verdad? Vamos a iniciar con los temas por acá. Y ahora temas de los temas románticos, dicen más o menos, ah, sí. Y ahora temas románticos, dicen más o menos, ah, sí. Música Yo quise darte todo, todo de mi vida Y todos los que dicen pues que te traen con Rioli Y yo les contestamos que si me caso con Rioli Y todos los que dicen pues que te traen con Rioli Y yo les contesto a todos que si me caso con Rioli ¡Llegao! 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 Raza aquí seguimos en la colecta de suéteres con el grupo ¡Gerencia! La gerencia vino, el patrón vino loco Nos venieron y nos torcieron Trajeron sus suéteres loco, trajeron su música Muchas gracias loco No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación Este es un gusto para nosotros ayudar a la gente que más lo necesita en esta temporada Que se viene frito con todo Este vato tiene tanto frío que está hecho bolita ¡Heren! No, bolita siempre está hecho No te juzgo loco ¿What are you names? Alfredo ¿Qué haces en el grupo hijo? Bajista y segunda voz ¿El bajista y por acá? Yo soy Iván, toco el requinto y primera voz del grupo ¿Archivaldo no? No, no ¿What are you names? Manuel, armonía y segunda voz Evinibaldo, tuba El flaquito de la tuba Oye loco traen bajo y tuba Así es Hay presupuesto machín Machín No te juzgo ¿En las redes sociales? ¿Dónde los encontramos? Pues en todas las redes sociales ya saben Instagram, Facebook, Youtube, todo como grupo gerencia oficial Tinder No, esto todavía no llegamos para allá TikTok Todavía no llegamos a esa red nosotros ¡No! ¡Hagan TikTok! Ya a lo mejor si hacemos con una canción de nosotros por ahí Loco, muchas gracias de verdad a todos ustedes por venir a poner su granito de arena Y los suéteres también, como quiera que sea, no nomás la música Ahí está, para que lo sigan en sus redes sociales Ellos son guachiringas Ellos son Grupo Gerencia Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Tú eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí ¡Cuánto trigo, señores, señores, señor guachiringas con la que suena sabroso! ¡Buenoso! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas perro es el loco, ¿a quién se le ocurrió, güey? Ahí, ya ves que hay varias cabezas, que pura tontada pensamos ¡Ja, ja, ja, ja! No te juzgo Oye, loco, presentate, ¿qué hace en el grupo hoy? Pues soy... De la banda Soy la bailarina ¡Ja, ja, ja! De valero que... De lo que quieras, mi mamá ¿What are your names? Alejandro Pineda, vocalista de la banda Coloso, uno lo... ¡Ay, loco! Ya vi que trajeron unos suéteres allá a la banda Coloso Pero... Voy a ver quién se quita el suéter para donarlo hoy ¿Te lo quitas o no, loco? ¡Ah, pues! ¡Me lo quito! ¡Ah, lo va a ver! Que se... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo va a donar a la Kira, no! Estos son... ¡Se atrapó el chipper! ¡Se atrapó el chipper! ¡No se vea mi pecho! ¡Ah! ¿Por qué le estás agarrando ahí, güey? Es que son cosas de nosotros No, van a ver una rola que van a subir próximamente viejo totes los vatos Con el ro... ¿Cómo se llamaba el... El... El que grabaron... ¡La dieta! No, pero el vato... El vato... El vato... El Rambo... El Rambo... Próximamente vienen un montón de videos por ahí para que les diga la raza en las redes sociales Próximamente se vienen videos en vivos ahí En producción de mi compa Huachiringas por acá estaba presente Muchísimas gracias por el apoyo y esperamos que la gente responda con todo el power Raza, las redes sociales donde nos encontramos Y muchas gracias por venir a apoyar esta noble causa de conseguir suéteres Allá hay más, no crean que es el único No, gracias a ti Huachiringas por invitarnos Siempre ser parte de... De estas... Pues bonitas causas La neta siempre vamos a estar contigo Si lo sigues haciendo aquí vamos a andar la banda Coloso contigo Por ahí hay un video donde regalamos despensas también Ahí ando bien Despensas también estuvimos Este... Siempre que sea para ayudar a la gente Más necesitada Hay un video de la malquerida... Ah no, ahí no estuvimos No... Esas no... Ese video no... Ese no es... Ese no... Sigan en sus redes sociales señores y señores Yo soy el Huachiringas Ellos son las que suena sabroso La banda... ¡COLOSO! Sé que era algo que hace daño Pero ya lo perdoné Los tres días ando me triste Más alegrito te olvidé Mato Omar quiere un pretexto Mato Omar quiere un pretexto Y contigo lo encontré ¡Ven dame una llenadera por qué dicen mis amigos! ¡Voyse! ¿Qué? Que no tengo... Que no tengo... Si levanta ya se prende Yo contigo a mi a ver Ya pensé en perdonarte Ya pensé en perdonarte Ya pensé en perdonarte Pero no más lo vencé Son de ganadera por qué dicen mis hijos Suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Desplazo! El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Una silla, buen caballo, las piernas para correr Bienvenido al mavido, Navidón Estás jugando a San Ávila, comuniéndose al destino Milándose el fin, Navidón Si gana el mavido, Navidón ¡Horto de Churumé! ¡Qué bueno que te encuentro! Ya tenía ganas de mirarte un rato Como el colegio Te ando a ver con un rato Y a pesar de todo lo que me hiciste Que me hiciste en medio ¡Porque estoy bien! ¡Desplazo! ¡Bravo! ¡Melo ganado! No vayas a pensar Y me alegro que me haya señalado ¡Ahí está! ¡Yo qué bonito, compadre! ¡A baile y baile! ¡Al siempre! Y en más, pásame el número Para llamarle y felicitarlo ¡Porque estoy bien! ¡Ahí está! ¡El boleto de nuevo! ¡Había estrenado el suéter nuevo, mejor! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 Ya no me voy a molestar Porque creo que en serio estoy perjudicando nada más mi vida No tengo que quemarme con la misma lumbre que tú encendías Me duerme abrazado a tu recuerdo Pedra en el camino, y sin ti caí hoy vuelvo a rompesar ¿Cómo dices? A regalar a Canales, te extraño más ¡Un aplauso para el grupo Pase! Muchas gracias a toda la gente que se quedó por acá, a la gente que apoyó Mi compadre se llevó el suyo ¡Un aplauso para el bailarín que se regarrifó! En algún momento es para todos ustedes que estuvieron presentes Que apoyaron todos por su presencia hermosa Porque todo lo que hace hermoso es su presencia, su apoyo Y voy a decir unas palabras para todos los que me escuchan La vida es como el amor de una mujer Hay que saberla temer para seguirla temiendo La música es un teléfono que nos conecta Pero, oye, que no hay tanta comunicación Vamos escuchándole por el número 1 Y después volví a contar que hay gente que una hermana estaba con un hermano Con un amigo Entonces le cayó a los amigos de él Lo que estaban haciendo A suelo y gritó mi hermano Raza, eso se va a terminar en este momento Gracias a Grupo Pase La red social es donde nos encontramos Estamos como Grupo-Bajo Pase Oficial Ahí nos pueden encontrar en Instagram, claro que sí Y en YouTube también, en Grupo Pase Ahí estamos ¿Su nombre, loco? Mi nombre mío es Marco Araiza Por acá, compadre Mi nombre es Andrés Ceballos Por acá el Andrés, el que viene cada mes Álvaro Estrada Álvaro Estrada César Posada Muchas gracias y el aplauso para Grupo Pase Gracias a toda la gente que hizo posible esto I Love Kijay La tienda más cura de todo Tijuana Que nos prestó las instalaciones Muchas gracias chicos Se la rifaron Nosotros nos vamos Gracias a toda la gente Si quieren ayudar recuerden También ustedes lo pueden hacer Llevándose un suéter en la calle Llévenselo cuando vaya a salir de su casa Lléveselo Y usted lo puede regalar en la calle A cualquier persona que vea Muchas gracias Soy Alguachiringa De YouTube Nos pueden seguir Bye bye Dale como quiera que sea No lo juro Algunos ya aprenderán No lo juro No lo juro Niña No lo juro Si tienen